... ...para nosotros que el Colegio Público de los Marqueses Linares... ...haya optado por centrar una de las visitas de este proyecto Erasmus... ...que han traído a Linares aquí en el Ayuntamiento de Linares... ...para nosotros un orgullo recibir este tipo de proyectos... ...estos cuatro colegios, entre ellos el nuestro... ...como no puede ser de otra forma, más un colegio griego... ...otro rumano y otro italiano... ...que no hacen nada más que enriquecer culturalmente a los niños... ...y también enriquecer de manera educativa... ...cuál es la proyección que tiene la educación en este caso... ...no me queda otra que agradecer en la figura de su director... ...a Jesús Armijo el trabajo que está haciendo... ...por la educación en Linares... ...y seguir apostando por la educación pública y de calidad... ...que hay ahora mismo en todos los centros públicos de nuestra ciudad... ...el segundo proyecto Erasmus que recibimos aquí en la ciudad... ...eso nos hace entender que se está trabajando muy bien... ...desde la enseñanza pública en establecer esos nexos de unión... ...con otros colegios e incluso con otros países... ...animar la participación y animar a los demás centros... ...que también se sumen a este tipo de proyectos... ...y vuelvo a decirle, darle la enhorabuena al Colegio Público de los Marqueses... ...de Linares por esa proyección en cuanto a adoptar... ...o incluso a enriquecer a sus niños a través de la calidad de estos proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, pues Jesús Armijo, soy el director del Colegio Marqueses de Linares... ...quiero agradecer la colaboración tanto del Ayuntamiento... ...como de la Diputación en parte con este proyecto... ...y por habernos recibido hoy... ...y comentaros que es un proyecto que nació hace tres años... ...gracias a nuestra coordinadora bilingüe Yolanda... ...que comenzamos a trabajar y a buscar socios colaboradores... ...entre distintos países, colegios que nos complementemos unos a otros... ...en cuanto a las actividades que hacemos... ...y buscando, pues como ha dicho el alcalde... ...enriquecer todo lo que es la educación de nuestros alumnos. Ahora mismo estamos culminando el proyecto... ...porque esta es la última movilidad que se realiza... ...nosotros ya hemos viajado tanto a Grecia como a Rumanía y a Italia... ...y ahora mismo estamos recepcionando a esos tres países... ...y dentro de eso pues vamos a enseñarles nuestra ciudad... ...nuestra forma de trabajar en el centro y nuestra cultura... ...y a su vez el alumnado nuestro, tanto el que ha viajado... ...como el que ahora está recibiendo a los alumnos... ...pues está conociendo personas de distintos países... ...y de distintas formas de ser... ...y como decíamos ayer, comentábamos ayer... ...estamos intentando sembrar las semillas... ...de que lo desconocido no es malo... ...sino que lo desconocido hay que conocerlo... ...y que lo distinto nos aporta todo". Estamos aquí en esta maravillosa ciudad como es Linares... ...y colaborando, lógicamente de la educación provincial de Jaén... ...colaborando en un proyecto educativo a nivel internacional... ...y lo mismo que lo hacemos con la beca Eramus... ...con los diferentes centros educativos de la ciudad... ...a nivel de institutos... ...con los egresados de la misma universidad... ...que se encuentra también en Linares... ...pues también los podemos hacer con los alumnos y alumnas de primaria... ...en este caso en el Colegio de los Marqueses de Linares... ...bueno pues es un proyecto interesantísimo... ...que nos da la posibilidad de poder enseñarles... ...la ciudad de Linares, la provincia de Jaén... ...en definitiva de poder intercambiar... ...otras lenguas, otras culturas... ...otras formas de organizarse educativamente... ...y por lo tanto desde la educación provincial de Jaén... ...como en todos los sectores y en todos los ámbitos... ...siempre estamos a la entera disposición... ...del alcalde, del ayuntamiento... ...de todos los centros educativos... ...y de todos los linarenses, como siempre. Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.